Por favor, los que estamos atrás, bienvenidos al frente, donde los profesores juiciosos. Andrea, Beatriz, gracias. Bueno, damos la cordial bienvenida a todas las sedes que nos acompañan hoy. Este es el segundo encuentro y último presencial del curso de formación tutorial en metodología a distancia. Como bien saben, fue pertinente mover este encuentro para permitir que la mayoría de los profesores matriculados pudiesen entregar las actividades. Vamos a dividir la sesión en cuatro partes principales. En primera instancia, nos van a compartir elementos de cómo nos ha ido en esas actividades dispuestas en el primer módulo. En segundo lugar, nos van a hacer un análisis a partir de la actividad concerniente al foro temático. Luego, miraremos cómo nos fue en el contenido programático. Posteriormente, en cómo nos fue en la guía de aprendizaje. Y por último, avisos parroquiales. Cambiamos la dinámica de la sesión precisamente por el resultado de esas actividades. Si mal no recordamos, en la primera sesión habíamos dicho que íbamos a hacer sorteo de qué profesor iba a exponer y socializar sus trabajos. Pero decidimos precisamente mirar que a partir de los resultados y lo que evidenciamos era mejor dar una modificación. Entonces, esperemos que sean de su agrado. Vamos a escuchar primero al profesor Jorge Peña, que nos van a dar unas indicaciones con referencia precisamente al primer punto concerniente a la socialización general de todas las actividades y la participación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión. Quiero de pronto iniciar diciéndoles que ha sido una experiencia muy agradable el poder participar con ustedes en este ejercicio. También uno ve cómo las personas que están en las regiones se interesan por poder, de alguna manera, aportar a distancia. Cómo ellos a través de los comunicados manifiestan sus preocupaciones, sus intenciones y de alguna manera proponen cómo podíamos solucionar algunos inconvenientes que tenemos, sobre todo a nivel de comunicación. Yo voy a hacer un panorama general de lo que fue el curso hasta el momento o lo que ha sido el curso hasta el momento y cómo nos hemos encontrado en cada una de estas actividades. Bien, comentarles que este es nuestro cronograma o más bien nuestro itinerario de hoy, donde vamos a dividir, como bien lo decía Maribel, en unos bloques específicos. Primero vamos a hacer una descripción de lo que ha pasado en el curso, posteriormente vamos a mirar qué ha pasado con las guías, los contenidos programáticos y una actividad central que consideramos nosotros que es importante, que es el foro de encuentro de saberes. Yo voy a comenzar hablando de este cuadrito que muy sucintamente lo presento ante ustedes y nos resume qué ha pasado en el curso e instancia. Nos inscribimos 417 participantes, 417 profesores, de los cuales fue formalizado en matrícula 351. Hay tres casos especiales que yo creo que esta experiencia fue significativa y como que es el reflejo de lo que pasa en la universidad. Es decir, que a veces los estudiantes vienen y acuden a nosotros y algo ha pasado frente a ese, poder entender que, poder, perdón, que ha pasado frente a mi matrícula. Tres personas con casos especiales tuvieron inconvenientes en la matriculación, por lo tanto tomamos un camino alterno, que era rectificar la información, verificar que estuvieran inscritos y que definitivamente deberíamos de formalizarlos. Se logró hacerlo y en este momento están activos de entre plataformas. Más o menos unos 60, 65 profesores no se habían inscrito pero se matricularon, muy particular. Y eso indica que había un interés especial en este curso. Y ante ese caso se formalizaron algunas de esas matrículas, siempre y cuando el docente estuviera manifestando su interés e intención. ¿Qué podemos observar frente a esto? En el foro de sugerencias e inquietudes, inicialmente, al 26 de marzo, que fue un primer corte que nosotros hicimos, encontramos 13 preguntas que estábamos respondiendo de acuerdo a cómo iban llegando. Y que nos preocupaba en el sentido de tener más o menos unos 350 participantes y solamente 13 que estaban en algún momento preguntando qué está pasando con el curso, qué inconvenientes tenían. Realmente es una relación muy baja, poca la participación. Entonces hicimos un ejercicio muy particular y creo que ustedes de pronto empezaron a encontrar unos correos dentro de sus intrusiones, invitándolos qué estaba pasando con el curso, qué era lo que había que entregar, que si yo había subido mi foto. Entonces eso empezó a crear inquietudes dentro de los participantes y de alguna manera esos correos generaron interés. Y en ese sentido, pues se respondió. Y se notó que del 26 al 9, la comunicación definitivamente, discúlpenme utilizar este término, se disparó. Entonces hubo una comunicación más efectiva en ese sentido. Entonces el estimular a los participantes de esa forma, que es el único medio que tenemos en este momento cercano, a través del correo, pues sirvió. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues ya 30 inquietudes se plantearon. De aquí en adelante pueden haber muchas más, porque estamos todavía en la primera etapa, vamos para la segunda etapa. ¿Cuándo se cierra la segunda etapa? ¿Cuándo se cierra este segundo ejercicio? Pues el 28 de este mes. La actividad 1, que fue la presentación, tenía 265 intervenciones, quiere decir que nos faltaron, eran 351 participantes, en un principio, de los cuales algunos de ellos tomaron nuevamente el proceso y lograron subir hasta 309 en esa presentación. Faltaron 86. En los encuentros de saberes, de 246 pasamos a 365. En evaluación respondieron 243 personas. Para el día de hoy hay 296 respuestas. En la entrega de los contenidos programáticos, lo hicieron inicialmente 138 profesores. En este momento hay 276 contenidos programáticos entregados. En la parte de las guías de aprendizaje, 106 para el corte del marzo 26. En este momento hay 245. Eso quiere decir que cuando se empezó a tener comunicación directa con ustedes, se despertó nuevamente el curso. Y eso es importante, porque es una experiencia muy agradable en ese sentido, encontrar una respuesta. El encuentro, el segundo encuentro, se promocionó de esta manera. El segundo encuentro de formación tutorial metodológica a distancia, se envió un comunicado que tenía el lugar, y se requieran como las que mandan ustedes. La primera pregunta, ¿cuál era? Todavía nos llamó la atención porque, a pesar que el foro no está cerrado, había participantes que manifestaban que no podían ingresar al foro. ¿Por qué no podían ingresar al foro? Muchos de ellos nos decían que no aparecía en su espacio o en la visualización. Ese link o ese botón o ese vínculo que los llevaba a responder. ¿Por qué no podían responder el foro? ¿Qué se respondió? Por favor, perfectamente. Que se sugiere que sea Google... ...y que por favor revisen si los complementos... ...y que hubo un navegador más compatible con Moodle, en el caso de nosotros. ¿Tienes más preguntas? Acuérdate que puedes formularlas en el foro de sugerencias e inquietudes. Fue cuando empezaron a aparecer las otras preguntas. Había otra pregunta muy particular. ¿Es posible enviarlas? Claro. Las primeras entregas ya están cerradas. No se podría abrir nuevamente porque los plazos se extendieron en varias oportunidades. Pero puedes hacerlo en la segunda entrega teniendo en cuenta que no va a haber en ese momento una revisión o un informe en el sentido de devolvérselo a ustedes para que corrijan o simplemente ajusten. Voy a hablar de algunos aspectos generales que es lo que yo he venido tocando hasta el momento, que es como el seguimiento que se hizo en el sentido del curso. ¿Qué manifestaron los participantes? Que creo que vuelvo y retomo lo que inicialmente había comentado. La experiencia fue significativa en ese sentido de poder ver en ustedes reflejado lo que es con nuestros estudiantes. Lo primero que encontramos fue el perfil. ¿Cómo yo actualizo mi perfil? Algunas personas lograron hacerlo, mas no subieron la foto porque no encontraron la manera o definitivamente el formato de la foto no correspondía a lo que querían. No pudieron subirlo a la plataforma, tuvieron muchos inconvenientes. Logramos que la mayoría de ustedes subieran las fotos. Si ustedes no lo han hecho aún, solicitaría el favor que las subieran porque acuérdense que es una de las primeras valoraciones que se hace en el curso. La persona que diligencia el perfil y suba la foto, pues va a tener una valoración en ese punto. Otro inconveniente que encontramos y que creo que nos pasa con los mismos estudiantes es ¿Cuál es esa diferencia o ese problema o ese inconveniente que existe entre el correo institucional y el correo personal? Muchos de los profesores nos decían, es que yo no consulto el correo institucional. Y resulta que quedaron incomunicados y no sabían que estaba pasando en el curso. No recibían, por supuesto, las observaciones ni mucho menos por parte de los integrantes del curso. Entonces, no sabían que estaba pasando en el curso. Y una de las que no utilizaban el correo institucional. Entonces, llamábamos la atención en el sentido de que el correo institucional definitivamente es nuestra forma de comunicación en la universidad. Y creo que debemos tenerlo claro en ese sentido y definitivamente utilizarlo en todos los procesos que nosotros llevamos aquí en la universidad. Entonces, hay un problema entre lo personal y lo institucional. Las orientaciones son claras. A veces nos preocupa porque también el mismo aspecto, cómo entra al perfil. Tengo que entregar la guía de aprendizaje hasta cuándo. Van a ampliar el plazo. ¿Será que puedo enviarla a través del correo? ¿Será que se la puedo enviar a través del foro? Entonces, había muchas dudas frente a las mismas entregas y a los mismos cumplimientos de los documentos. Pero no nos preocupaba en ese sentido el poder enviarlos por cualquier medio, aunque no es correcto. Lo que sí nos preocupaba era si las indicaciones eran claras. Entonces, en los cursos definitivamente nos lleva a pensar que las indicaciones tienen que ser supremamente claras, transparentes, para que el estudiante entienda qué es lo que nosotros estamos pidiendo y hasta cuándo. Entonces, esas orientaciones que nosotros colocamos eran claras. Inclusive, enviamos correos diciendo hasta cuándo tienen plazo, si se amplió el plazo. En la plataforma se colocaban los avisos de cuándo, hasta cuándo podían enviar la información. Consecuente con lo que acabo de decir, el tiempo y el plazo. Entonces, muchos correos, bastantes diría yo, todos pedían plazo. Creo que a nuestros estudiantes les pasa lo mismo. Entonces, eso es característico de la forma y de los compromisos que tenemos. Sin desconocer que los docentes, yo soy docente de la UAD, tenemos muchas actividades que hacer y por muchos compromisos que responder. Pero, sin embargo, hay un compromiso que adquirimos en fechas. Entonces, los plazos se ampliaron. Y creo que ustedes, como docentes, también esa flexibilidad la manifiestan cuando están trabajando en la plataforma. Hablamos de la compatibilidad. Muchas veces no me aparecían ciertos elementos en mi curso. Precisamente porque la compatibilidad de las plataformas a veces tienen inconvenientes con los navegadores. O los navegadores no tienen los complementos necesarios para poder funcionar adecuadamente. Entonces, es bueno que cuando ustedes no puedan entrar, tenemos dos caminos, que era cuando se les respondía a los correos. Uno, revisemos si podemos entrar por otro navegador que no estemos utilizando frecuentemente. Por ejemplo, la mayoría utiliza Internet Explorer a veces o Eagle. Nosotros les sugerimos Google Chrome. Además, si la Firefox a veces también tienen esos inconvenientes. Pero en general, se les sugería eso. Dos, se les sugería que utilizaran otra máquina o utilizaran un canal de comunicación. Entonces, hay que buscar de ese estilo. Lo mismo que nos pasa con los estudiantes. A los estudiantes a veces les toca hacer eso. Voy a tocar otros dos aspectos, tres aspectos, que tienen que ver con la preocupación por las observaciones o por las sugerencias o los ajustes. En ese caso de nosotros, el flujo de contenidos programáticos y de guías de aprendizaje es bastante alto para el grupo que se estaba revisando. Entonces, siempre era un trabajo arduo. Se sigue haciendo todavía en el sentido de poder valorar todos los trabajos que ustedes enviaron y poderle dar las sugerencias para los ajustes. Porque hay unos criterios que ahora ellos van a decir dónde funcionan, cómo funcionan y cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta y cómo se calificaban. Para que ustedes vislumbren cómo fue que se trabajó este aspecto. Entonces, todos preguntaban frecuentemente por las observaciones y los tratamientos. Eso está muy bien. Porque tienen derecho a los ajustes. La comunicación. La comunicación definitivamente nos preocupó y creo que es un mal general. porque la comunicación se vuelve en estas plataformas en un sentido unidireccional. No hay bidireccionalidad. Entonces, eso hace que perdamos el contacto con nuestros estudiantes. Por eso nos dimos a la tarea y seguimos en ese sentido de poder motivar, incentivar. Como grupo de trabajo se acordó que motiváramos e incentiváramos y trabajáramos con los correos. Que fue el canal más directo que encontramos y así se hizo. Algunos manifestantes Estaban que la conectividad, sobre todo las regiones, decían que no habían podido responder la primera encuesta porque como no tuvieron conexión, simplemente asistieron a poder participar en la charla, como en este caso de hoy, segundo encuentro, y no pudieron hacerlo porque no se pudieron conectar. Entonces, ese es otro factor que debemos revisar y que muchas veces nuestros estudiantes están en sitios que la conectividad no venan. Estamos en un país definitivamente muy difícil en su geografía y las redes y las comunicaciones no llegan en todas partes como nos llega a nosotros. Entonces, debemos tener en cuenta esa parte. Y por supuesto, hay muchas más interrogantes que irán saliendo y que nosotros vamos definitivamente resolviendo. Y tan pronto termine el curso, por supuesto, informaremos sobre eso. Esta parte la termino aquí porque las otras sesiones son bastante amplias de discusión y les agradezco por su atención. Muy gentiles. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Con la primera descripción de nuestro compañero Jorge, nos damos cuenta que ustedes asumieron el rol de estudiantes como estudiantes, con las mismas preguntas, interrogantes, que cualquier otro estudiante en la modalidad distancia pudiera tener. No digo que eso sea bueno o malo, pero de pronto no era lo que nosotros hubiésemos esperado desde el punto de vista que muchos de los que están acá ya son profesores de distancia o de la modalidad distancia. Definitivamente lo que esto nos lleva a pensar es que es difícil uno ser docente en modalidad virtual o distancia cuando ha sido formado en la presencialidad. Entonces encontramos, y yo veía el excelente reporte del compañero Jorge, que mucho tiempo no se comunicaron, pero cuando somos profesores de distancia sabemos que esto es un espacio importante para el desarrollo de los saberes. que pedíamos nuevos plazos para la apertura de foros, de actividades, cuando estaba estipulado desde el principio. Que si en algún momento fallaba la conectividad, no buscábamos nuevas herramientas o formas de establecerla. Vuelvo y digo, asumimos el papel de estudiantes y eso estaba muy bien. Yo no sé si eso nos servirá para ser más empáticos o para seguir ajustando nuestras prácticas. Dentro de esto, yo vengo a socializar los resultados, o más bien los hallazgos, porque no son resultados, no una cuantificación, sino un análisis de los mismos en cuanto al foro número uno, denominado Encuentro de Saberes, de la metodología de distancia. Dentro de esta metodología, y antes de entrar en el campo, nosotros sabemos, para nosotros poder opinar de metodología de distancia, independientemente de la temática desde donde la abordemos, pues tenemos que saber y orientarnos y pararnos desde las diferencias de este tipo de escenarios. Donde, como todos sabemos, hay características propias de la comunicación que favorecen el aprendizaje siempre y cuando las dinámicas lo permitan. Entonces, nosotros en la educación a distancia tenemos dos pilares o dos formas de comunicarnos. Una o dos rasgos característicos de la misma metodología. La primera, que el uso de las tecnologías soporta la comunicación y la atención. Entonces, nosotros podemos decir que Moodle es un ambiente virtual de aprendizaje directamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Moodle es un ambiente virtual? Tal vez no. Tal vez tenemos que configurar de tal forma para que se transforme en un ambiente virtual. Para los educadores, los tutores en este momento, para que esas plataformas se conviertan en realmente espacios que propendan por el desarrollo de competencias. Y otro, dentro de la modalidad distancia o virtual, hay un rasgo característico que es la separación en espacio temporal entre el docente y el estudiante y, lógicamente, también al interior de los estudiantes. Esto ustedes dirán, pero si estamos hablando del foro, ¿por qué nos lleva a este repaso de lo que es la metodología de distancia? Porque para nosotros poder opinar en metodología de distancia, primero tenemos que centrarnos en el canal de donde estamos asumiendolo. Encontramos también que el modelo de distancia contempla muchos de estos, yo escogí cuatro, que sin ecuánime tienen que presentarse y que ustedes en la mayoría trabajan. El primero, aborda hacia la flexibilidad que favorece la flexibilización del estudiante. Sabemos que nosotros proponemos cursos 24 horas, asequibles al estudiante, sabemos que se acoplan a sus necesidades de transporte, de formación, a sus necesidades de tiempos. Pues claro, si nosotros vamos a contestar una pregunta de metodología de distancia, pues tenemos que saber eso. Y ustedes ahorita, porque este es el abrebocas para el siguiente tema, que es el contenido programático, ustedes tienen o han debido asegurar los espacios para que respondan a eso. Un contenido programático y unas vías de aprendizaje que sean flexibles, tengan saber disponible y que el estudiante se pueda enfrentar con ellas en el momento que él más crea conveniente. También nos invoca esta metodología de distancia a la innovación, con programas, con programas que ustedes los tienen bien establecidos, desarrollados en competencias, son objetivos, con recursos de apoyo, con los videos, con todas estas herramientas que nos permitan volver esas plataformas realmente entornos virtuales de aprendizaje. El rol del tutor, claro, el rol del tutor viene de dos vertientes fundamentales. La primera, la experticia desde su área del conocimiento y la segunda, que contenga, que tenga, que tenga desarrollar las competencias que le permitan desarrollarse en las didácticas que necesitan los estudiantes a través de las TIC. Si nosotros cumplimos con todo eso, podemos decir que somos excelentes profesores, perdón, tutores de la metodología de distancia y los medios tecnológicos que se pongan al servicio del aprendizaje y como lo decía el profesor Jorge Antrimos, por la plataforma, entonces está Google, entonces están los chat, entonces están los correos electrónicos, pero que nosotros, de nosotros, parta esa necesidad y esa posibilidad. Vuelvo y digo antes de entrar a los resultados del foro que son muy generales, pero a diferencia del anterior punto en donde ustedes tomaron un rol muy estudiantes, en el foro sí se centraron directo y concretamente en lo que nosotros hubiéramos esperado, no nosotros, sino la metodología de distancia. La metodología de distancia tiene algunos principios, uno, que es la autonomía y ustedes lo vivenciaron, el trabajo autónomo, ustedes lo vivenciaron y saben que llegaron hasta donde cada uno quiso llegar o pudo llegar o el tiempo le permitió llegar. esta autonomía permite al estudiante su autogestión y autocontrol. Eso, el estudiante desde que se inscribe en esta modalidad sabe, conoce y si nosotros lo formamos para ser autónomos, porque si no, no va a tener éxito en la metodología a distancia, porque si no, se cierra la plataforma y estaba estipulado que se cerraba. Sin embargo, preguntamos, ¿se vuelve a abrir? Complicado, ¿cierto? En la personalización, desarrollo de las capacidades del usuario admitiendo que sea reflexiva, activa, productiva en función de sus necesidades. Integral, claro, a través de la metodología a distancia, si estamos en educación, no podemos aplicar únicamente a los conocimientos científicos sino lógicamente a los humanos y sociales, porque a través de la metodología a distancia también formamos personas. Seguimos poniendo al estudiante en el centro del proceso, claro que sí, y lo hacemos a través de nuestras guías y contenidos programáticos. Si nosotros no tenemos realmente una presencialidad como lo dije al comienzo, ya preestablecida, pues tenemos que asegurar que nuestros espacios virtuales así lo desarrollen. La flexibilidad que responde a las necesidades y condiciones de los estudiantes, la metodología a distancia también favorece la autoevaluación, porque ustedes aquí en el momento de esta retroalimentación están pensando, mire que sí, mire que ya estaba preestablecido pero no mandé la tarea y volví y pregunté si la podía volver a abrir, pero eso no pasa solo en la distancia, en la modalidad de distancia, también pasa en la presencialidad y no sé qué tan flexibles somos para volver a recibir una actividad o una tarea que habíamos dejado. ¿Cómo esa distancia sí tenemos que ser más flexibles? Eso no lo sé. Igualmente cada uno tiene sus formas, tiene sus métodos, se respeta la libertad de clase, de aula, pero pues tenemos que irnos alineando. Y la diferencia que respeta las características individuales de cada estudiante como la habilidad para aprender, los tiempos, ustedes son personas muy ocupadas, pero la modalidad de distancia está precisa y específica para personas como ustedes, que lo pueden hacer en el momento que quieran en el taller, pueden participar en el foro cuando más les convenga, pueden hacer las actividades cuando realmente tengan el espacio. decimos que en este encuentro de saberes se intentó poner una pregunta detonante la cual me voy a permitir leerles y es que ¿cuáles serían los procesos más importantes desde su asignatura para implementar la metodología o didáctica necesarias para cumplir con los propósitos de la educación a distancia? Una vez haciendo ese recorrido anterior, ¿qué nos encontramos? Realmente nos encontramos que sí, que este encuentro de saberes los conceptos más repetidos como rangos diferenciadores del foro fueron los que podemos ver estos cinco que vemos a continuación. La autonomía para la gran mayoría de ustedes la autonomía o el desarrollo de la autonomía era un proceso importante que desde sus cursos porque no voy a entrar a los objetos de estudios particulares sino a la generalidad que es desde donde nosotros podemos llegar a evaluar ya desde lo específico ustedes son los expertos pero muchos de ustedes determinaron y a partir del conocimiento de este tipo de metodología discriminaron que la autonomía era fundamental para el desarrollo no de la metodología como tal sino del curso. Ustedes saben que si tenemos estudiantes autónomos si tenemos problemas de conectividad vamos y buscamos otras formas. Si tenemos estudiantes autónomos y autorregulados sabemos que vamos a contar y vamos a poder responder a las fechas que están preestablecidas. sabemos que el trabajo autónomo hoy en día es uno de los pilares por los cuales se han marcado que no estamos teniendo los mejores resultados en pruebas estandarizadas y muy bien ustedes lo discriminaron se repitió en muchas ocasiones y va con base o va de la mano con el modelo que nosotros queremos desarrollar. Otro de los rasgos distintivos que ustedes nombraron principalmente en el foro fue el desarrollo del conocimiento muchos apuntaban a que lo más importante de su curso era enseñar a pensar al estudiante y está acorde con la metodología con todas las metodologías de la enseñanza y el aprendizaje pero ustedes lo discriminan de forma asertiva. Otro la aprehensión o desarrollo de competencias y lo juzgaron así en muchos casos el desarrollo de competencias la aprehensión de competencias la aprehensión con ese H intermedia que debe tomar poder hacerse esa competencia el uso de tecnologías ya ustedes lo discriminaron y se dan cuenta que al día de hoy los profesores tenemos los profesores o independientemente del área del conocimiento estamos enfatizados o lo necesitamos como medio para el desarrollo como un medio para un fin como son las como es el Google que coloque al principio de ejemplo realmente el Google podemos convertirlo en un ambiente virtual de aprendizaje o simplemente es una plataforma depende de cómo la configuremos o depende también de los procesos que llevemos a cabo y por último muchos se centraron en el aprendizaje en el aprendizaje del saber propio de su curso claro nosotros venimos aquí a desarrollar saberes cumplir objetivos tener desarrollar competencias y en esas cinco categorías la mayoría de las personas que participaron que fueron alrededor de 260 enmarcaron los rasgos pertinentes a partir de los cuales se podían ustedes apuntar en el desarrollo de sus cursos como ítem o para finalizar quiero decirles que una vez después se hace una revisión bibliográfica con los principales aspectos relacionados con la formación virtual y a distancia queremos decirle que están bien enfatizados están bien enmarcados eso nos lleva a decir que desde la parte teórica tenemos profesores muy fuertes pero que muchas veces eso no no hicimos ningún estudio eso es algo personal ya en el hacer caemos en caemos en como podría decir eso como en actividades propias de los estudiantes que también nos va a ayudar a tener más empatía con ellos o a mejorar nuestras prácticas les agradezco mucho hasta luego gracias bueno ahora nos vamos a a entrar en materia con respecto a las otras actividades vamos primero con la de contenido programático aquí nos vamos a dar cuenta que aciertos y también que es aciertos pero sobre todo con el ánimo de mejorarlos para la segunda entrega como lo dijo el profesor Jorge tenemos 354 matriculados en cuanto a la actividad concerniente al contenido programático hicimos la entrega 276 lo que implica que todavía nos hace falta 78 profesores de esos 276 aprobamos el contenido programático 186 lo que significa que 90 nos toca corregirlo acordémonos que en la primera sesión dijimos que para aprobar una de las tareas bien sea contenido programático o la guía de aprendizaje debíamos tener una evaluación igual o superior a 40 40 en este momento los 276 contenidos programáticos que enviaron ya fueron evaluados a través de la rubrica se le envió a todos los docentes la retroalimentación de manera individual y con el resultado no solamente a nivel cualitativo por cada una de las categorías de análisis sino también bien ya la parte valorativa cada profesor puede saber cuál fue su nota pueden ingresar a su moodle y mirarla por favor las preguntas al final para no demorarnos ingresen se terminó de evaluar las últimas 50 anoche entonces por favor pueden verificar perdón todos los contenidos programáticos están evaluados si hay alguna persona que lo envió y no ha recibido la retroalimentación estoy diciendo al final con mucho gusto miramos el caso particular pero el sistema de moodle nos arroja que ya el 100% fue evaluado si hay alguna novedad pues con gusto la atenderemos al final los criterios de evaluación para las personas que recibieron la retroalimentación saben que se evaluó 10 criterios los 10 criterios conforman precisamente los componentes de la rúbrica entonces tenemos en cuanto a la estructura datos de identificación la parte de justificación que tenga el objetivo general los específicos la tabla de contenidos las competencias la metodología que dé cuenta los criterios de evaluación y por último las fuentes de información vamos a empezar a mirar de cada uno de los criterios qué era lo que se pedía o mejor qué era lo que se esperaba y vamos a compartir ustedes mismos un ejemplo positivo o esperado de la estructura ¿qué esperábamos? pues obvio que atendieran al formato unificado que tiene la universidad para la presentación del contenido programático este formato está sujeto a modificaciones y actualizaciones pero por ahora es el que la universidad tiene oficial independientemente para la metodología bien sea presencial o distancia es un único formato unificado este formato se encontró desde el inicio en el mismo curso Moodle para que lo siguieran o pudieran ajustar sus propios contenidos al mismo en caso de no tenerlo ¿qué más se revisó en cuanto a estructura? pues los mínimos criterios de presentación a nivel estético ortografía redacción tamaño unificado de la fuente y el tipo de letra por favor si no sacamos cinco me faltó decirles cada criterio como eran diez cada uno valía máximo cinco puntos persona que no tenga cinco puntos en ese criterio o en cualquier otro significa que algo nos faltó y que podemos mejorarlo acá tenemos un ejemplo tipo tenemos al profe Rodrigo Arcos Mora de Pasto no sé si nos está escuchando no ha puesto pero su contenido programático guarda es uno de los muchos ejemplos buenos que encontramos a nivel de la estructura manejó el formato unificado del profesor conserva todas las condiciones de estética de redacción de ortografía etcétera no es el único obviamente sino es uno de los tantos ejemplos que pudimos encontrar miremos en la estructura el formato una de las evidencias que podemos nosotros encontrar para saber si es el formato unificado WAN no solo implica que tenga el logo de la WAN porque todos lo tienen en su gran mayoría que me acuerde solamente habían tres contenidos programáticos de los 276 revisados que no tenían logo todos tienen el logo de la WAN pero fijémonos que acá el logo es diferente o por lo menos es el que en este momento se está utilizando va en un extremo el logo y tiene esas rayitas curvas al final este logo se piensa cambiar porque ya el eslogan de la universidad es nuevo para este año pero por ahora es el formato que se está o que está definido con los nueve componentes que antes mencionamos aprender desde el error la retroalimentación efectuada en todos los contenidos programáticos revisados nos da cuenta de una serie de errores comunes o cotidianos esos son los cuales pedimos tener en cuenta para no volverlos a cometer profesores que deben ajustar sus contenidos pues por favor atender a lo siguiente ¿qué fue lo que encontramos? agentes o quitar los que tienen algunos de los que ya cuenta el formato entonces no podemos ni agregar ni quitar ojo con una aclaración al interior de cada facultad por ejemplo psicología a la cual pertenezco inicialmente al inicio de cada semestre nos dicen compartir por favor los contenidos programáticos a los estudiantes y colocar al final una lista para que el estudiante firme de que si fue entregado o recibido el contenido eso es un agregarle otro componente pero eso ya es al interior de un programa o una facultad específica para efectos de nuestra tarea quitemos esos agregar solamente el unificado que de hecho es el que se considera pertinente a la hora de presentar el contenido por ejemplo al ministerio o para procesos de homologación etcétera no quitar o agregar otros componentes diferentes errores ortográficos que pena con nosotros mismos pero encontramos sobre todo cuando estamos reactando en futuro y se nos olvida ponerle la tilde cuestiones más de tilde no en suprimir las indicaciones el formato guía que está incluso en el curso tiene en cada componente en rojo pues las indicaciones muchos profes hicieron el contenido lo subieron pero no quitaron la indicación en rojo pues obviamente no queda bonito hay que quitar la indicación en rojo obvio si yo quito la indicación en rojo y empiezo a escribir mi contenido pero si no cambio el color pues me queda en rojo entonces por favor la letra también en negro otro error utilizar fuente en mayúscula fija no fueron muchos los casos pero es importante por favor atender que nuestra gramática se debe utilizar adecuadamente entonces nuestros contenidos no pueden quedar en letra fija mayúscula hay que utilizar adecuadamente la minúscula y la mayúscula efectivamente obviamente utilizar un formato diferente puede tener el logo pero si es diferente la estructura pues caemos en error esos son los errores más comunes entonces ya podemos ajustar ese primer componente vámonos con el segundo datos de identificación esos datos de identificación deben presentar la información verídica lo que se pide vamos a mirar acá de hecho creo que está la compañera María del Pilar Salamanca muy bien profe es uno de los muy buenos ejemplos de muchos otros en que efectivamente los datos de identificación no dan pérdida cualquier para académico cualquier decano cualquier compañero y cualquier estudiante ve con claridad mi contenido programático de qué es cuántos créditos vale y sobre todo de cuándo data ese contenido programático porque no puede ser igual 2014 a 2019 fíjense por favor que es importante que el contenido programático tenga entonces el programa académico al cual pertenecen en el que se está orientando no el programa al que el docente pertenece que puede ser en algunos casos diferentes sobre todo en las materias que aquí en la universidad denominamos de servicios la asignatura pues el nombre completo pero ese nombre completo es tal cual como aparece nominado en el plan de estudios respectivo y aquí por eso traigo el ejemplo de la profesora con todo respeto fíjense que la asignatura se llama electiva 2 me imagino que así es el nombre del plan de estudio ella colocó adecuadamente electiva 2 pues aquí en Cafarnaúm pues no se sabe qué es es una electiva ella muy acertadamente coloca entre paréntesis ya el nombre propio a lo que se refiere esa electiva y así tenemos muchos casos similares pero entonces si nos quedamos solo en la electiva 1 electiva 2 electiva 3 pues no me va a decir de qué es lo que se trata a pesar de que estoy dando cuenta del nombre que tiene en el plan de estudios cuando el nombre por ejemplo seminarios de profundización seminarios institucionales electivas institucionales pues entonces entre paréntesis le coloco el tema los errores más usuales fecha de actualización el chiste con todo el respeto de nosotros mismos muchos colocaron vigente pues imagínense que puede ser vigente si yo lo leo en 10 años pues ya no será vigente entonces en esa fecha es la fecha muchos compañeros pasaron el contenido programático y nos programático perdón y nos quedó la duda si si lo había actualizado o sencillamente envió un contenido por ahí que encontró porque hubo muchos 2014 de hecho fue algo raro pues para nosotros encontrar que muchos eran 2014 entonces no supimos si efectivamente en sus facultades la última actualización fue 2014 o fue error de digitación cosa rara o que pasó pero entonces debemos verificar esa fecha de actualización dejar datos sin responder no se puede por eso incluso estos datos de identificación son like están a la moda son poquitos son lo mínimo aquí a diferencia de otros formatos no tienen especificación de horas presencia no tienen ni nombre del profesor no tienen nada más es lo esencial para identificar el contenido programático pero como es lo esencial todos los datos se deben diligenciar no se entendió en esa medida porque algunos compañeros en en el aspecto por decir algo el código de la materia dice no aplica plan de estudios no aplica entonces no si aplica si es una materia si es el contenido programático de una materia si aplica cuando ya es un contenido programático de un curso por ejemplo este pues ahí si no porque este no obedece a un plan de estudios y obviamente no tendría código pero si es un contenido programático de una materia debe tenerlo si hay algún caso particular rogamos el favor de comunicarlo porque también pueden haber casos un programa apenas estamos diseñando por primera vez probablemente aplique el no definir la idea con la actividad era un contenido programático pues ya de un plan de estudios vigente colocar en plan de estudios este es otro chiste colocar 10 semestres o 8 semestres no plan de estudios nuestros planes de estudios todos tienen un número un código si no lo sabemos pues averiguémoslos con nuestros coordinadores académicos en cada uno de los programas error en los datos aquí no podíamos nosotros dar cuenta mucho de ese link o de este aspecto porque sería muy dificultoso para nosotros entrar a revisar si efectivamente su materia se llama así en el plan de estudios que dijo usted que era y mucho menos verificar si el número de créditos que dice ahí efectivamente corresponde no obstante a pesar de que no se hizo esa revisión exhaustiva si hubo casos extraños y por eso si los revisamos hubo materias que tenían en los datos de identificación número de créditos que no era el que planteaba el plan de estudios que ahí se mencionaba entonces hay que tener mucho cuidado con esa veracidad de la información y colocar último error colocar otros datos que no se estaban pidiendo en el formato y nos remiten al componente anterior la justificación es quizás uno de los apartados con mayor dificultad la justificación la guía dice textualmente lo que podemos visualizar aquí en pantalla se busca hacer la presentación de mi materia de esa materia de ese contenido programático pero como se articula esa materia al PI y al PEF porque la materia debe tener el sello WAN es una de las particularidades no solamente de este curso sino de los fines institucionales en pro de optimizar el perfil del profesor de la Universidad Antonio Nariño muchos de nosotros trabajamos en otras instituciones educativas pero no podemos dar la misma materia porque es diferente y los contenidos programáticos igual la orientación y la finalidad pueden tener diferentes intenciones basados precisamente en qué es lo que busca mi programa si yo como profesora no proyecto educativo en mi facultad o en la facultad a la cual pertenezco no puedo dar razón de a qué necesidades estoy atendiendo con mi materia tenemos muchos ejemplos buenos de todas maneras pero muchos es muchos acá tenemos a nuestro compañero creo que todos los conocemos no sé si está hoy pero el profesor si uno lee yo creo que aquí los que estamos en Bogotá no podemos leer no sé si si en las sedes el proparte justificación puede responder y ubica a cualquier estudiante o lector en cuanto a cuál es el propósito o finalidad de su materia de qué se trata la materia ahí llegó el profesor aplausos para el profesor y puede articular muy bien en un pequeño escrito cuál es la relación de mi materia con alguna finalidad de la universidad es decir lo está conectando con eso que llamamos el PI y al final o sea el profesor lo genera lo específico y al final menciona a qué apunta en cuanto a los objetivos misionales del programa al cual pertenece es un pequeño escrito pero nos deja completamente ubicados entonces es un aspecto bien importante que todos podemos mejorar cuáles son los mayores errores pues no atender a lo que acabamos de mencionar descripciones demasiado generales que aplican para cualquier campo grande de materias o sea hay muchas justificaciones que no importa qué nombre la materia es aplica entonces no me ubica no ubica el estudiante no responder a la relación que tiene la materia con el PI y con el PEP y descripción poco fluida no motivadora como que no le dan ganas a uno de seguir leyendo entonces eso que le pedimos a los estudiantes que hagan es también lo que queremos con esta justificación en los contenidos programáticos siguiente componente objetivo general aquí el objetivo general en las instrucciones pues indicaban que tiene que ser claro concreto medible observable y de hecho nos hacían las indicaciones una tablita hasta con un ejemplo está ahí en rojo como pretende la universidad Antonio Nariño que usted redacte el objetivo general esa redacción debe contener el quién conducta contenido circunstancia y criterio de ejecución es lo que la UAN espera pueden haber muchos modelos de redacción de objetivos la UAN nos está pidiendo el favor de que lo redactemos de esta manera no significa que las otras maneras estén incorrectas pero como estamos manejando es el modelo UAN pues debemos ajustarnos tenemos muchos ejemplos buenos acá tenemos de Ibagué al profesor William Eduardo Góngora ojalá esté presente de comercio internacional y efectivamente me permito leerlo sobre todo para Bogotá que pronto acá no alcanzamos el estudiante estará en capacidad de utilizar las herramientas analíticas y conceptuales las cuales le permitirán comprender analizar y comparar las diferentes formas de integración entre espacios geográficos y observar los fenómenos de espaciación productiva e intensidad factorial en el ámbito del comercio mundial en ese en ese objetivo entonces el profesor apunta al quien o sea al estudiante porque aquí muchos de nuestros objetivos están bien redactados pero están redactados como para nosotros no para el estudiante por ejemplo objetivos que empieza por brindarle al estudiante tal cosa ese es el objetivo del profe lo que aquí se necesita es el objetivo que pretendemos el estudiante logre está identificada la conducta el contenido las circunstancias y los criterios de ejecución entonces es importante revisar dentro de nuestros entregables si nuestro objetivo general cumple con esas condiciones en la redacción muy bien para el profesor William Eduardo tenemos otros muchos ejemplos acá tenemos muy contento al profesor Oscar Pablo también un objetivo general muy acertado desde la sede de Cartagena los errores que podemos tener utilizar de hecho en nuestra guía de contenido programático también hay una lista de verbos que podemos utilizar precisamente para ayudarnos en nuestra función docente de poder según nuestra intencionalidad elegir los verbos más apropiados redactar el objetivo orientado como estábamos diciendo hace un momento hacia el docente y no hacia el estudiante y no considerar pues los elementos integradores en su redacción cosa parecida nos ocurrió en los objetivos específicos pues acá nos piden en la universidad dar cuenta por los lineamientos curriculares WAN que debemos tener en cada una de las materias objetivos direccionados al hacer y al ser y estos objetivos específicos como en cualquier situación pues deben ser coherentes con el general tenemos ejemplos muy buenos tenemos acá el profesor Andrés Mauricio Rojas de Pereira de la facultad de ciencias específicamente programa de química y miremos cómo lo hacen ellos presenta por cada núcleo temático un cuadrito con el objetivo los objetivos conceptuales es decir los del saber los objetivos procedimentales o sea del saber hacer y los actitudinales o sea del eje del ser y así le queda un cuadrito y tampoco nos da pérdida si uno lo ve y como está ligado al núcleo temático pues muy entendible para cualquier lector qué podemos aprender según nuestros errores pues no clasificarlos sino hacer una lista de contenidos que pueden estar bien pero dificultan la tarea del lector para poder clasificarlos de qué tipo son conceptuales procedimentales o actitudinales de hecho se revisaron muchas de esas listas que no están tipificadas y encontramos por lo general que son o bien conceptuales o bien procedimentales pero a veces se nos olvida colocar objetivos de tipo actitudinal existen también bastantes maneras de colocarlos como el propio entendidor hizo un cuadro está bien pero sin cuadro también se puede sencillamente un subtítulo cuáles son los del eje de conocimientos otros subtítulos el eje procedimental y el siguiente subtítulo y ahí nos queda bonito no tener en cuenta el objetivo general ni las unidades temáticas entonces a veces pareciera que el objetivo general va por un lado y los objetivos otro y tamaño error realizar listas demasiado largas o demasiado cortas otro y los grandes errores por ahí dice un dicho que el que mucho abarca poco aprieta entonces muchos objetivos pues será que alcanzamos en el número de créditos que me dice la materia hay que pensarlo hay que analizarlo hacer cuentas y mirar si debemos ajustar o demasiado cortos un objetivo específico pues si es uno solo pues como que no es específicos pareciera entonces que debería ser igual al general entonces hay que pensar en cómo qué es realmente lo que yo voy a direccionar en cada unidad temática y precisamente hablando de unidades temáticas tiene la lista de contenidos esta lista de contenidos según la instrucción dice precisamente que presenta las unidades temáticas la Nariño nos invita a que los temarios los clasifiquemos o los dividamos por núcleos temáticos cuántos eso sí a partir del análisis que el profesor o el comité de currículo de la facultad realice pero lo importante es que tenga en cuenta el número de créditos uno de los errores grandes no me voy a los errores me voy a los aciertos acá tenemos una compañera Joana Molina de Cartago hace una muy buena presentación no solamente visual sino en contento habla fácil cuatro unidades de cada unidad fácilmente yo identifico unos temarios es de tres créditos perfecto entonces como que uno puede hacer la relación fácilmente sin saberlo pueden probablemente estar articulando una unidad por cada corte y nos queda fabuloso qué errores podemos cometer y eso sí se visualizó mucho colocar el programador del curso incluso semana por semana y con fechas ese es el programador del curso y uno como profe lo necesita pero no lo coloquemos en un contenido programático que vamos a compartir a revisión porque las fechas cambian el otro semestre de hecho el profesor también entonces no hacemos un contenido programático de un programa académico con una serie de datos que pueden ser cambiables o modificables semestre a semestre número de unidades temáticas muy alta hay muchos que colocamos una unidad temática por encuentro es decir por clase o tutoría entonces imaginémonos 16 unidades temáticas entonces qué es lo que significa una unidad temática entonces si mi materia es de dos créditos o tres créditos eso pedagógicamente pues no es viable lo puede hacer pero para alcanzar los objetivos no es la desorganización en la presentación así que en algunos ejemplos tocaba con ayuda qué querrá decir el profesor con esa tabla o cómo es el orden o se pierde uno entonces esquemáticamente es muy importante poder presentar la información de tal manera que cualquier persona pueda entender de qué se trata las competencias aquí la universidad según lo que dice el instructivo del contenido programático nos direcciona dos tipos de competencias las generales y las específicas pero ojo las competencias se supone que es un tema que cada facultad y cada programa ha trabajado o está trabajando entonces aquí no evaluamos qué tipo de competencias usted incluyó porque eso es autonomía de cada programa lo que sí estamos pidiendo es que nos separen las generales y las específicas la universidad le está apuntando a que en las generales integremos las que nos están evaluando en saber pro muchos profes en los en los contenidos haciendo alusiones a esas competencias colocaron todavía la palabra ECAES algunos añitos no se utiliza aquí no entramos en discusión de profes se equivocó ni mucho menos porque la idea es aprender de todos y como dice acá pues también aprender de los errores entonces cambiemos ese CAES por saber pro y ahí nos están evaluando cinco competencias genéricas que todos los programas académicos y en todas las materias debemos apuntar las específicas vuelve y juega depende del programa cuáles han direccionado nosotros como equipo de trabajo pues era imposible saber apriorísticamente cómo cada facultad y cada programa ha dividido ese mundo de las competencias o cuáles son las que están trabajando con especificidad entonces lo que acá miramos fue en términos generales si se entiende si hay coherencia si se presenta adecuadamente si es entendible si nos diferencia las genéricas de las específicas y acá tenemos al compañero Helio que está aquí muy muy juiciosamente sentado de ingeniería de sistemas que es uno de los datos de cómo debemos presentar esas competencias ¿qué errores comunes cometimos? la definición de la competencia pero no decirnos ese contenido específicamente cuál competencia por decir algo listado pues aquí positivas interpretativas argumentativas listo pero pues no porque no me dijo nada nos toca definir cuáles específicamente la reacción inapropiada de los verbos otro error que tuvimos no tener en cuenta el modelo de competencias del programa académico ahí sí yo hice la revisión del 100% de los contenidos de eso únicamente podía dar cuenta psicología que me la sé entonces efectivamente mi programa tiene un modelo de competencias y fue sorpresa encontrar que la gran mayoría decana la gran mayoría no tiene idea de cuáles eran las competencias de mi programa entonces se se evaluó fue la estructura que direccionara a las generales de las específicas y en algunos casos sí se invitó a compañeras sí compañeros oiga tengan en cuenta las competencias que el programa ha direccionado porque esas no son pero entonces se puede dar uno cuenta porque al revisar profesores de un mismo programa X programa uno se da cuenta que cada uno coloca cosas diferentes si bien es cierto la materia es diferente las competencias que pretende el programa debería tener una unanimidad de criterios y eso en algunos programas pues no se evidencia y es importante pero no se preocupen si no nos la sabemos pues pidamos ayuda pidamos ayuda a nuestros coordinadores a nuestras decanaturas a nuestros propios compañeros porque eso debe estar en cada PEP del programa siguiente componente de metodología y acá empezamos a complicarnos porque esta parte ahora sí es la que tiene que ver con el curso pero para poder llegar a la finalidad del curso debíamos tener en cuenta todo lo anterior aquí en la metodología es donde se va a evidenciar esta modalidad distancia el curso se llama formación tutorial dos puntos metodología distancia sé que muchos profesores que están matriculados al curso pues nunca han dado en modalidad distancia no están dando y de pronto ni piensan dar pero se matricular entonces como nos matriculamos debemos dar cuenta del objetivo del curso por ese motivo en la primera sesión bien nos explicaban de hecho el doctor Ricardo nos explicaba cuáles eran las consideraciones en cada uno de estos apartados del contenido programático para hacer evidente y adecuadamente esa metodología distancia entonces hasta aquí no hay problema todo es igual los datos de identificación la justificación que siguen los objetivos generales los específicos la tabla de contenidos las competencias todo eso es igual dentro de un programa o diferenciando un programa presencial y uno a distancia en metodología ya se nos complica la cosa porque acá sí es diferente y eso era lo que entrábamos a mirar entonces por eso se colocó las estrategias pedagógicas son pertinentes al trabajo en metodología distancia como uno de los criterios a revisar encontramos aspectos exitosos tenemos tenemos por ejemplo en Tunja la profesora de biología Blanca Iber ella visualiza no necesitamos incluso leer todo solamente los subtítulos que la profesora muy inteligentemente colocó para saber que la profesora tuvo en cuenta la metodología distancia tutorías maravilla palabra maravillosa en esta metodología muchos sin querer queriendo cometimos el error de colocar clase por metodología distancia necesitamos cambiar el chip de lo que es la terminología entre comillas clase y cambiarla por el término tutoría en el primer encuentro duramos hora y media con la profesora Irma que nos explicaba perfectamente que era una tutoría y por qué teníamos que llamarle tutoría y no clase entonces fue el error más común pero todavía no me voy al error aquí la profesora muy acertadamente entonces nos dice tutorías y qué va a hacer en la tutoría guías de trabajo bien nosotros estamos incluso haciendo en otra actividad la guía de aprendizaje en la metodología fabuloso si yo en mi contenido programático coloco por ejemplo el número de guías de aprendizaje que voy a direccionarle a mis estudiantes qué tipo de actividades voy a hacer durante las tutorías y qué tipo de actividades voy a direccionar en las guías de aprendizaje eso es importantísimo y debe quedar en la parte de metodología como es biología por eso lo traje aquí de ejemplo es una materia interesante porque amerita unos encuentros de laboratorio casi que por ley toca hacer laboratorio de biología entonces la profesora direccionó tutorías guías de trabajo y prácticas de laboratorio sin entrar en choque con la metodología distancia pues muy bien para la profe otro muy buen ejemplo este llanero David Mauricio también de la facultad de ciencias esta vez en matemáticas él direccionó una una lista y efectivamente también dice guías él va a tener una guía semanal tamaña tarea pero ahí sí o sea va a direccionar 16 guías de trabajo dirigido mucho para mi gusto pero bien puede porque aquí tampoco hemos establecido cuál es el número de guías pues el soy amiga por ejemplo de hacer una guía de trabajo porque cada unidad temática para mí porque no tengo mucho tiempo de hacer 16 pero bien podría ser semanal como lo lo hace el profe bien podría hacer quincenal algunas facultades tienen su propia reglamentación e instrucción y hacen 8 o sea una quincenal y otras pues sí por unidad pero no importa cuántas lo importante es que sean sean coherentes con el número de créditos qué tareas y qué tamaño de tareas le voy a poner a mis estudiantes en qué tiempo las puede realizar o no según el número de créditos de la materia y lo importante pues es que estén las guías de aprendizaje eso es el modelo que nos lo explicaba la compañera Irma la vez pasada ese es el modelo WAN de metodología a distancia dirección un contenido programático el mi contenido programático a su vez direccionó unas guías de aprendizaje y mi apoyo con la plataforma Moodle qué errores cometimos la que ya comentamos es decir clase magistral en qué de mi redacción clase magistral explica o sus sinónimos explicación dos horas por parte del profesor clase magistral la tutoría básicamente se centra en que el estudiante llega previamente con una guía de aprendizaje elaborada y a partir de esa guía se direcciona las dudas inquietudes se socializan las experiencias y ya y ya es para nosotros porque la tarea gruesa como también nos lo mencionaba el profesor Ricardo al inicio la tiene el estudiante desarrollando la guía no no articularse con el modelo pedagógico de la facultad si bien es cierto como en el ejemplo anterior dividimos tutoría las guías de aprendizaje las prácticas de laboratorio muchas facultades no todas porque tampoco todas están adscritas a un modelo pedagógico con exactitud pero si la mayoría tienen su propio modelo pedagógico entonces debemos saber cuál es el modelo pedagógico y ahí escribirlo ojalá sea el inicio de la redacción de la metodología bajo el modelo pedagógico Pepito Pérez se van a direccionar qué actividades o qué tipo de actividades eso es bien importante que haya coherencia no mencionar los encuentros tutoriales y no indicar ese número de guías son los errores más más comunes aquí hay un caso particular riantes que me cojan a tomates hay una facultad que todos sus contenidos programáticos dicen lo mismo en la parte de metodología todo porque tienen un modelo especial de trabajo y está bien que lo tengan solamente se está invitando a que incluyan qué pueden hacer en tutoría cuántas guías de aprendizaje pueden direccionar como también estábamos diciendo al inicio es importante tener en cuenta el propio programa aquí se trata de revisar lo inherente a la metodología distancia no nos estamos metiendo con las particularidades de cada programa en otras palabras esa facultad que todos tienen lo mismo está muy bien pero para pensar en una metodología distancia en esta en este componente solicitamos escribir estos referentes el siguiente son los criterios de evaluación es otro componente de nuestro contenido programático muy articulado a la metodología distancia no hay una un criterio como unificado para hacer esta presentación pero entonces lo que podemos esperar de este campo es que sean pertinentes al componente anterior es decir a lo que dijimos que íbamos a hacer en metodología si en metodología yo coloqué que voy a direccionar cinco guías de aprendizaje pues en criterios de evaluación yo debo especificar cada guía qué es lo que voy a calificar y cómo y cuándo debo incluir por criterios institucionales adicionalmente estas estrategias cuáles van a ser las estrategias de auto evaluación co evaluación y hetero evaluación en última debo responder qué evalúo cómo evalúo cuándo evalúo para qué evalúo hay muchos ejemplos que se acercan a este componente exitoso digo que se acercan porque si uno lo lee con lupa pues se pueden mejorar tenemos acá a nuestro compañero Freddy José de Santa Marta de matemáticas pues ha involucrado una serie de criterios de evaluación que nos da una idea de que tuvo muy en cuenta la coherencia entre eso que propone y el componente anterior de metodología nos dice en cada corte cuánto porcentaje le va a dar a las guías de aprendizaje y él va a hacer una prueba descrita en cada corte nos dice también el tipo de aquí no incluí todo el pantallazo porque era muy largo pero el compañero también nos da cuenta de esos criterios de auto evaluación y co evaluación otro buen ejemplo de Santa Marta es el profe Miguel Enrique Restrepo él fíjense que no lo presenta de otra manera pero está bien un cuadrito donde ya nos da unos criterios más específicos prácticamente una plantilla rúbrica de evaluación que llamamos con referencia a qué espera él como profe en cada unidad temática y al interior pues qué porcentaje le va a dar y cuál es el criterio respectivo Los errores pues los podemos ya suponer pues no tener una metodología bien estricta y copiosa pues nos va a generar dudas en cuanto a ese método de evaluación no tener en cuenta los componentes de autoevaluación covaluación y heterovaluación y o sólo mencionar porcentajes porque muchos también colocamos fue eso pues primer parcial 20% segundo parcial 20% tercer parcial 30% y examen final 30% y listo pues no pues esa sí es una regla de implementación institucional pero aquí para el contenido programático se requiere que el estudiante sepa con mayor exactitud qué es lo que le van a evaluar y cómo criterio fuentes de información y para terminar estas fuentes de información fijémonos que nos pedían que estén bien presentadas bien sea metodología APA o cualquiera pero que tenga todos sus componentes que haya una unificación en su presentación que tenga en cuenta unos textos guías y unos complementarios que utilicemos las bases de datos de la universidad y que tengamos en cuenta literatura en segundo idioma y acá hay también muchísimos de hecho buenas sorpresas que la mayoría apuntamos a este criterio por lo tanto no tener mucho acá tenemos un buen ejemplo Cartagena pero no obstante los errores pues básicamente es no indicar el texto guía aquí no todos podíamos saberlo para la metodología a distancia desde los diferentes programas direccionan unos textos para cada una de las materias no obstante si no hemos dado materias en esa metodología pues igual sería importante tener en cuenta unos textos guía tenemos otro error constante ahí y es no tener esa metodología unificada de presentación o esa APA o esa APA o cual otra pero que se vea una estructura fácil de entender y ahí uno de los errores dentro de esa misma particularidad es que muchos colocamos un listado es de direcciones electrónicas pero no la referencia ¿sí? entonces pueden ser textos guías complementarios o textos complementarios o lecturas complementarias y ahí bueno pero necesitamos que se evidencien los nombres correctamente congratulations aquí tenemos los cuatro mejores profes con la más alta calificación del contenido programático tenemos el propio Alejandro aplauso para el profesor Alejandro acá de Bogotá de Neiva tenemos al profe Juan Carlos Polanco ojalá lo estén aplaudiendo allá de Bogotá también la profe Julia Alejandra Acuña vendría muy bien profe aplausos el profesor de Tunja Juan Carlos Jiménez pues muy bien aplausos también para todos esos compañeros de las sedes y nosotros acá presentes que cada uno ha hecho un súper muy buen esfuerzo estos son los más altos pero como dijimos inicialmente pues muchos aprobamos todo contenido programático puede ser mejorado incluso estos cuatro puede ser mejorado pero realmente pues ha sido muy exitosa la tarea esperamos que las recomendaciones que acabo de presentar nos den cuenta de qué podemos hacer para la segunda entrega ojo con lo siguiente para darle el paso a la compañera Irma que está que se habla en definitiva oídos y ojitos para certificación del curso debemos de tener estas siete actividades certificación del curso porque no nos volvemos a ver de manera sincrónica y asincrónica mejor dicho ya lo que fue entonces pongamos atención la actividad número uno foro de presentación y el profesor Jorge nos decía participemos todavía podemos ya estamos terminando pero no importa por lo menos pongamos nuestra fotito oro encuentro saberes ya el profesor Ricardo nos hizo un panorama de ese foro realmente estamos maravillosos muy juiciosos de hecho todos los que participaron unos aportes bien significativos de hecho estamos pensando qué hacemos con todos esos aportes porque realmente hay muchos que nos dejan pensando con referencia a la metodología a esa pregunta orientadora del foro hay muy buenas participaciones muy buenos comentarios recibidos pero los que no hemos participado el profesor nos lo indicó todavía está abierto la actividad tres es la encuesta la primera sesión la actividad número cuatro es el contenido programático del cual les acabo de mencionar la actividad la actividad es la guía de aprendizaje una cosa la actividad cuatro era la cuatro a ahorita ya se les abrió en su moodle la cuatro b qué significa eso no es volver a hacer la tarea los que sacamos menos de cuarenta o los que no habíamos entregado el contenido lo entregan en la cuarenta b listo me hice entender repito para las redes cuatro b los docentes los profesores que sacamos en la primera entrega menos de cuarenta o los que no la entregamos lo podemos hacer y ajustar a lo que acabamos de escuchar y entregarla en la actividad que fue ya denominada la cuatro b listo qué vamos a hacer pues vamos a verificar que hayan hecho los ajustes pertinentes al contenido programático listo lo mismo ocurre con la actividad cinco que ya ahorita la compañera Irma les va a explicar tenemos la actividad seis hay previa saquen una hoja esta actividad seis es una evaluación y es una evaluación de contenido en el material del curso en el mismo Moodle hay una serie de presentaciones que de hecho se compartieron acá donde nos hablan de la metodología a distancia de los contenidos programáticos y de las guías de aprendizaje entonces acá son unas pequeñas nueve tres seis nueve doce doce preguntas con doce preguntas sencillitas para sacar un cinco debemos aprobarlas listo y la última actividad la número siete es la evaluación ya del curso como tal entonces todos pilas con que me hace falta que debo ajustar para poder aplicar compañeros todo se cierra el veintiocho de abril a las doce y media perdón once y media de la noche veintiocho de abril se clausura el curso se cierra no pueden haber ya más plazos ni nada este equipo de cuatro docentes debemos entregar en la canal consolidado para las certificaciones que se darán en el marco de la celebración del día del profesor acá en Bogotá pretende ser el quince de mayo y ya miraremos en cada una de las sedes cuál sería la fecha entendido veintiocho de abril esas siete actividades nos deben quedar listas muchas gracias que se ha hecho que se ha no eso listo ojalá no que se ha hecho y por qué que se ha hecho también por favor Gracias. 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 Bueno, ya tuvimos un pequeño break. Respiramos diferente. Muy buenas tardes a todos. Me placer mucho que estemos otra vez aquí reunidos para seguir construyendo Universidad Antonio Nariño. El día de hoy, como estamos aquí presencialmente, entonces tenemos tutoría presencial. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito acercándose a la tutoría y nuestros compañeros que están en la sede están tratando de hacer una tutoría virtual un poquito acercándose a ella y estamos contestando directamente en el computador. Bueno, tenemos la guía de aprendizaje. De la guía de aprendizaje, de los que están acá veo muchas caras de las que ya me enviaron la guía. A algunos ya les ha llegado la retroalimentación y la evaluación. Y a muchos también les hace falta todavía la retroalimentación. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí en esta tutoría? Vamos a volver a clarificar cómo esa ruta y ese mapa y esa brújula que nos hace navegar para el proceso de construcción del conocimiento de cada uno de nuestros estudiantes desde la disciplina y desde cada una de las materias que cada uno de ustedes imparte a los chicos y chicas que son nuestros estudiantes. tenemos no, no tenemos no, no tenemos los autos y que se que ¿Por qué será? ¿Por qué será? No hay dudas y preguntas para la verificación de nuestro trabajo, este tutorial, ¿cierto? Entonces me voy a apoyar aquí en mi computadora. Bueno, tenemos un formato de guía de aprendizaje, ¿cuál? Que es la ruta que nosotros le damos para que nuestro estudiante construya el conocimiento. ¿Cómo y cuáles son esos componentes que nos acordemos tiene esa guía de aprendizaje? ¿Qué contiene la identificación? Asignatura, plan de estudio, crédito, las horas de trabajo autónomo, bueno, independiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa identificación? Que nuestro estudiante se ubique cuál es su materia, su carrera y cuántos créditos se le asignan a esta materia. Entonces, cuando explicamos la guía, en la otra tutoría y en los documentos que tenemos como material de apoyo, decíamos que tiene la relación de, que tenemos en Colombia, que es una relación de un crédito 48 horas al semestre, que viene siendo 3 horas semanales por un crédito. Esa es la legislación colombiana, ¿cierto? Y que los programas de distancia tenían en presencialidad una tercera parte máximo y dos terceras partes mínimas, ¿cierto? Ese era nuestro acuerdo. ¿Qué pasó en las tareas? Unos, la tuvimos muy bien, pero una gran mayoría se voló en horas. Teníamos materias de dos créditos y le colocábamos al chico que debía hacer trabajo independiente autónomo 10 horas. Entonces, hagamos el ejercicio. Con un crédito. ¿Qué es lo que especifica la legislación? Un crédito, tres horas semanales, ¿cierto? Uno, tres horas, tres. ¿Cómo lo dividimos? ¿Cómo dividimos esas tres horas? Si somos distancia tradicional, nos encontramos presencialmente, o sea, sincrónicamente en la universidad, máximo una hora, ¿cierto? Y para el trabajo independiente, tanto el dirigido, el que yo le dirijo a través de las actividades extratutoriales que él realice, y el autónomo, que es el que tiene que realizar solito para poder hacer la actividad dirigida. Bueno, esas son cuántas, son dos terceras partes. ¿Cuántas horas serían? Dos, ¿cierto? Una y una. Entonces, vamos a realizar la analogía de lo que acabamos de explicar con lo que yo planteé. Muchos, muchos de nosotros lo hicimos muy bien, pero otra cantidad estamos ahí fallando. Entonces, es hacer el ejercicio matemático para que podamos realizarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué ya viene? Bueno. Seguimos. Segunda parte de la guía. Teníamos. La presentación de la guía. Ya el contenido nos justificó de acuerdo al programa, de acuerdo a la materia, de acuerdo a la misión, visión, principios institucionales, porque es importante esa materia que esté en ese pénsul de ese programa. La guía, cuando yo la presento, ¿qué debo tener? No dice justificación, dice presentación de la guía. ¿Qué debemos tener en cuenta? Presento el tema. Que voy a tratar en esa unidad. Es importante ese tema. Solo ese tema. Muchos volvimos a copiar la justificación en la presentación de la guía. Y no puede ser porque esa es solo una unidad de todo el contenido que tengo planteado en el contenido programático. Entonces, solo presento esa guía. Me van a regalar temas de unidades. ¿Quién me quiere regalar un tema de una unidad de la guía que envió? Ya uno. Ya uno. Ay, nadie me lo quiere regalar. ¿Quién? Señora? y ese tema pertenece a una unidad, la edad moderna y el cuerpo. Entonces, ella ya nos dijo el tema puntual. Ahora, tendrá que presentar la modernidad, hace del cuerpo algo importante y cómo aparece, creo yo, y me disculpa porque no estoy en el tema, a eso se da gran auge después de la revolución industrial, ¿cierto? De la revolución, sí, de la revolución francesa, ¿listo? Entonces, presenta ese tema. Ella tiene otras unidades, ella tiene otras unidades con sus subtemas, esas unidades no las tocamos allí. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, muchos, muchos compañeros cogieron la justificación y la colocaron en la presentación de la guía. No, la guía es solo el contenido. Bueno, muchos sí lo hicieron coherentemente con lo que nos dice el formato guía de aprendizaje unificado. Bueno. Después de la presentación, ¿qué encontramos? ¿Listo? Señor. ¿Quién sacó todo? ¿Ah, y ahora? O sea, ¿quién manipuló esa presentación? ¿No se sabe? Bueno. Sigamos. Entonces, en la presentación de la unidad, tenemos el objetivo de la unidad. El objetivo de la unidad viene siendo que en relación del contenido programático. viene siendo que un objetivo específico, ¿cierto? Que ese objetivo específico, de acuerdo al programa, viene siendo uno que está en el contenido y que tiene las mismas características que hemos hablado de los objetivos. Tiene la parte cognitiva, procedimental y axiológica, ¿cierto? El qué es lo cognitivo. El cómo, lo procedimental. Y para qué, en lo axiológico. De sólo esa unidad. Muchos, ¿qué hicimos? Muchos cogimos ese objetivo específico y lo desglosamos como en tres objetivos. Sí, señor. Sí, señor. De lo que nos da el formato modelo UAD. Este ejercicio, pues, es un ejercicio de aclaración de dudas que es lo que hacemos en la tutoría. El objetivo de la unidad que sigue. El... Ese depende de cuántas unidades organizamos en el contenido programático. Los programas que tienen cuatro unidades deberá cada una de esas unidades ser robustas, ¿cierto? Y al ser robustas, pues, tendrá muy bien organizado en las actividades extra tutoriales y tutoriales lo que debe ir haciendo él semanalmente. Si nosotros vemos, todo se desencadena desde el contenido programático llegando a cada una de las guías de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ese contenido tiene el nombre y los subtemas. Algunos que hicimos en el contenido. colocamos una cantidad de temas y temas y temas y temas y uno los consultaba y son temas de varios... son subtemas de varios temas. Es muy importante colocar el nombre de la unidad y sus subtemas que se diferencien. ¿Por qué solo colocar muchos subtemas sin saber de qué unidad era? Entonces, esa la realizamos. Actividad extra tutorial. Extra tutorial es ese paso a paso que yo le doy al estudiante para que desarrolle esa unidad con ellos y que los temas y los subtemas son que la esencia de lo que el estudiante debe saber sobre esa temática para ser todo un profesional. Ojo, por favor, es la esencia. Porque hay veces, sí, hay unos temas que son de profundización. Yo le puedo dar esto, pero le doy siempre la esencia por. Bueno, la esencia de esas temáticas. ¿Cómo lo hago? Primero, paso a paso. Realice la lectura y que aumentamos ahí. Como nosotros tenemos un material de apoyo y un texto guía, debo enunciar esa actividad y dónde la puede encontrar. Y dentro de las actividades puedo mencionar que puede realizar la lectura tal como complementaria o puede ver el video tal como complementario, pero para cada una de esas actividades que van a dar en la construcción del conocimiento le vamos a dar dónde lo encuentra y en qué páginas. Porque es chévere, nosotros le estamos enviando un libro que encontramos pero el libro tiene 800 páginas y la que necesitamos es de la 150 a la 220. Entonces le damos las páginas que necesitamos dar allí. ¿Qué más que otra cosa? Muy importante que nosotros le vayamos direccionando qué tipo de actividad y estrategia didáctica debe hacer. Vaya a una empresa trabajando los residuos sólidos si hay residuos sólidos ¿cierto? Y mire qué tratamiento final se le da de acuerdo a las lecturas que usted hizo el mapa conceptual de tratamiento de residuos sólidos. Entonces ahí ¿qué pasa? Ahí recordemos cuáles son los tipos de actividades que yo le coloco al estudiante a hacer cuáles son los tipos de actividades que yo le hago a él. Antes de hacer el mapa conceptual la lectura que son las cognitivas y que en la UAN llamamos actividades básicas. ¿Sí? Muchos dijeron muchos muchos contemplaron y que dijeron haga el tratamiento de sólidos o lea tal documento saque qué es el tratamiento de residuos sólidos cómo se hace qué componentes tiene ¿cierto? Entonces se nos olvidó darle ese procedimiento cognitivo o sea una actividad básica para que luego se hiciera como fuera para una actividad práctica. Y luego una propuesta ¿cómo se puede hacer un tratamiento de residuos sólidos que tengan características de minerales o de metales o de líquidos? entonces por favor recordemos que son esas las actividades igual que nos decía el profe en el contenido que iba a tener unas características cognitivas o sea las básicas procedimentales que son las prácticas y actitudinales que son las que él va a aplicar y va a proponer porque se está formando como profesional entonces muchos hicimos una lista de actividades pero no direccionadas hacia lo que era cuando direcciono menciono de dónde debe sacar esa teoría y las páginas donde encontramos eso en esta partecita de estas actividades extra tutoriales si tuvimos muchas falencias entonces por favor acuérdense que podemos volver a enviar ahorita les voy a mostrar a los que ya les ha llegado la rúbrica de evaluación o sea la retroalimentación para que lo tengan en cuenta en esta semana y la semana entrante seguiremos leyendo y seguiremos enviando retroalimentación desde la rúbrica para cada una de las guías que nos han enviado asesoría listo muchísimos muchísimos y dijo dio el horario de esa asesoría si yo les explicaba la vez pasada que esa asesoría la colocábamos entre la actividad extra tutorial para que el estudiante reformulara las actividades o los resultados y que nosotros le proponemos que revise revise el tratamiento de los residuos sólidos desde el documento tal por ejemplo si ustedes aquí de atención o se acuerda hacer el horario de atención a estudiantes y todos se los mandamos a nuestro coordinador entonces ahí está esa atención que en la guía debemos explicitarle al estudiante por favor conéctese desde su casa donde sea los lunes de 4 a 5 voy a atender pregunta los que pueden acercarse a la oficina saben que ese día de 4 a 5 yo estoy ahí atendiendo tanto con medio tecnológico como presencial esto los que somos de las ahí acuérdese que tenemos nosotros aquí las dos modalidades distancia tradicional y virtual pues los que son virtuales así es sus asesorías y su tutoría presencial sin pero también tenemos ese espacio que lo llamamos la tutoría que es virtual sí que él es desde allá desde Río desde aquí los contigo aquí ¿cierto? bueno actividades tutoriales ahí casi que todos perdimos ¿por qué? porque es que ahí vamos relacionando los temas y sub temas que con las actividades según el tipo de aprendizaje que queramos desde la actividad básica práctica y de aplicación para que él construya pero yo debo verificar no con la guía que subía mudo con el mapa conceptual con la bitácora que hice en la empresa y con mi propuesta para el tratamiento de un residuo sólido ¿cierto? porque yo de pronto se la puedo decir a mi hermana oiga ayúdeme a hacer esta cosa entonces por eso es importante la tutoría pero tengo que decir ya los que estamos en distancia tradicional tenemos nuestro horario entonces ese ya es fijo él viene acordémonos que no es obligatorio que venga pero si nosotros analizamos más de un 90% de los estudiantes les gusta venir a esa tutoría porque aclaran muchas cosas que no es clase tradicional es de aclarar entonces ¿qué pasa? en la virtual que también también me encuentro con él los días viernes del 8 a 10 y yo puedo subir la presentación entonces yo le voy preguntando hola María ¿cómo está? saludos a todos y empiezo a generar por ejemplo preguntas o Juan por favor de acuerdo a la diapositiva que estamos viendo explíqueme tal y tal y tal cosa voy a subir la donde vio esto entonces aquí en esto por favor tenemos que ser muy explícitos si es taller si es pregunta si cada uno debe tener a mano su su presentación su ensayo los de física eso sí deben traer avances el artefacto el producto el un producto ¿sí? entonces para que nosotros nosotros entonces decimos ¿cómo hago yo para saber que Irma si tiene el conocimiento que hiciera una serie de actividades? entonces esta actividad tutorial sea presencial o momento sincrónico en virtualidad lo debemos explicitar muy bien muchos en la actividad esta tutorial bien pero ya cuando ver debe presentar todos los trabajos pero ¿cómo? ya los tienen presentados en la en la plataforma pero en ese momento sincrónico como y ese momento y las actividades extra tutoriales y tutoriales va a la evaluación conceptualiza qué es y cómo se hace el tratamiento de residuos sólidos a través de una bitácora que encontró eso me le va a valer dos puntos cero cinco ¿cierto? en la tutoría presencial o sincrónica explica coherente argumentativa y propositivamente con todos los conocimientos de su artefacto de electricidad de robótica de lo que sea es que si nosotros vemos esa guía de aprendizaje en cada uno de sus componentes tiene un le vamos a decir por qué es importante y presentamos la guía qué objetivo queremos alcanzar al final de la guía cuáles son esos sub temas para alcanzar ese objetivo con qué actividades y asesoría lo vamos a hacer extra tutorialmente para yo poder todo ese proceso que hicimos en las actividades extra tutoriales y tutoriales evaluar nosotros en el contenido programático vimos que algunos profesores nos estaban enviando detalladamente cada uno de esos pasos pues en esta evaluación planteamos mire estrategias para lograr y verificar el cumplimiento de esa meta que nos propusimos ¿sí? porque también en la evaluación dice ensayo tres puntos presentación en diapositivas dos cinco entonces pero presentación de diapositivas qué cómo ahí está argumentando ahí está argumentar ¿sí? entonces explicitar muy bien este kit acordémonos acordémonos que aquí en la evaluación entonces evaluamos de acuerdo como ya les dije actividades extra tutoriales y tutoriales a partir del saber de las ser y del ser entonces todo tiene un hilo conductor después de haber hablado de pronto aclarado porque muchos no quisieron hablar vamos a ver un ejemplo yo había podido subir muchos ejemplos porque los los hay entonces vamos a ver un ejemplo control el control de mental va a ser cuando hacemos nuestra guía esto le quitamos ¿no? esa es la clave de nosotros para acordarnos que es la guía les digo por favor hay muchos ejemplos y traje este lo traje concatenado en la guía para que visualicemos como y recordemos que fue lo que yo hice y está bien o que debo mejorar entonces guía de qué programa de ingeniería industrial asignatura control de inventarios unidad temática costeo de inventarios ¿sí? los que son de administración de ingeniería industrial ay pero ese borjito un trisito si es esa lejito la suya ¿cierto? no me va tengo dos cuatro seis ¿sí? aquí esta es de otras que es en segunda aquí esta esta que está antes listo eso bueno entonces bueno mire si es lo que les decía antes eso lo debemos quitarlo entonces jorjito me tuve un poquito por favor entonces ojo facultad programa guía y cuál es la temática estructura entonces número de la guía programa nombre de la asignatura periodo en el que la estoy impartiendo algunos compañeros yo sé que hace varios semestres están impartiendo su cátedra en distancia o en virtual y me mandaron la guía que tenían por allá en el dos mil diecisiete dos entonces actualicemosla un poquito y revisemos bueno entonces diecinueve uno el código de la materia los créditos horas tutoriales uno horas de trabajo dirigido o sea lo que yo le estoy diciendo haga lea mande me vaya a la empresa y ya para ejecutarla su trabajo autónomo vamos a mirar los créditos dos créditos en la semana por tres me dan cuántas horas en la semana seis vamos a mirar uno y cuatro cinco y uno seis acordémonos que cuando nosotros presentamos los registros mesa de discusión y mirando el parámetro general de una a tres y que no al máximo una tercera parte y de trabajo independiente dos terceras partes discutimos cómo distribuirlo y aquí el profe no lo distribuyó así bien presentación de la guía me voy a atrever a leerla teniendo en cuenta el desarrollo conceptual los enfoques y la estructura de los métodos es importante realizar una propuesta de investigación investigación entonces me toca presentar propuesta de investigación si ve que vamos ubicando y centrando al estudiante en esa guía que tiene que hacer ahí en este sentido se debe tener claridad sobre lo que se quiere investigar la pregunta de investigación y los objetivos durante el proceso ahí le estamos ya dando la línea que vamos a desarrollar en esta guía estamos presentando esa temática también es clave comprender que de la estructura y la redacción de la pregunta se desprende el método viable para el desarrollo del proyecto o sea aquí va a dar va a iniciar su proyecto de grado en esta guía se orientan las actividades para la propuesta de investigación que reúna los elementos establecidos del ítem 4 para lo cual comienza a adquirir en la base de datos de la UAN el libro de Niño Rojas ahí le estamos dando el libro guía metodología de la investigación diseño y ejecución ediciones de la U Bogotá y ver el video de apoyo que se dejó en la plataforma para elaborar el documento de propuesta de investigación le presentamos su importancia y qué va a hacer en esta guía estoy presentando la temática ¿sí? pues si ven que no puedo colocar la justificación típica puntual objetivo aquí el profe me ubicó tres objetivos pero es que nos dijeron que mejor uno vamos a leerlo separado y los vamos a unir ¿por qué? dice elegir el tema y el método de investigación como ejercicio del curso estamos viendo qué va a ser el qué diseñar una propuesta de investigación aplicando la estructura del método de acuerdo al tema ahí estamos haciendo el cómo diseñar el cómo mostrar interés y rigor para la propuesta diseñada como una opción de grado si ve que esta es una materia que antecede ya al trabajo de grado tenemos los tres el cognitivo el procedimental final lo podemos redactar en uno solo elegir un tema y el método de investigación diseñando una propuesta de investigación aplicando la estructura del método de acuerdo al tema para diseñarla para tener la propuesta podemos redactar en uno solo por eso lo traje acá porque este tiene los tres componentes pero lo tenemos separado y si se nos dificulta la mayoría del hagamos las tres preguntas básicas qué voy a hacer cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer y que está especificado en el contenido para el general y los específicos y está especificado en la guía contenidos temas y sub temas los contenidos básicos de esta unidad son elección del tema formulación de la pregunta de investigación formulación de los objetivos diseño del tema del problema planteado del problema hay hay una redacción formulación de la pregunta de investigación objetivos generales y específicos y métodos de la investigación de pronto esta sería como la primera parte la parte inicial y todos los investigadores me dirán esa parte inicial de pronto puede tener un nombre como unidad y porque aquí nos faltaría el nombre de esa unidad donde elegimos tema proponemos objetivos y metodología es esa primera parte que ahí uno empieza la ruta metodológica para el desarrollo de su trabajo de grado pues aquí nos haría falta estos subtemas ¿sí? hasta aquí ¿clarar, retroalimentar o está ya ya haciendo la analogía con lo que yo hice si hemos aclarado más profundamente el desarrollo de la guía? bueno sigamos por favor actividades extra tutoriales las que él hace casa donde sea antes de llegar a la verificación en la tutoría leer el capítulo dos que compren página número cuarenta y tres a la cincuenta ya sabe el que hace porque en una decía proceso de investigación pero ¿qué hago con esa frase? la leo la investigo aquí la aderigo acuérdese guía es el muchacho para la construcción de su conocimiento segunda actividad teniendo en cuenta los aportes teóricos deben elegir un tema formular una pregunta y unos objetivos yo me imagino que aquí donde él lee el proceso le dicen que es un tema y los objetivos y si yo no estoy pues le escribo a mi tutor profesor profesor Alejandro cuando me atende porque es que no entiendo lo de los objetivos y lo estamos retroalimentando y yo ya vi en la plataforma Moodle el que tiene y en comentarios ya le dije en la página 50 está específico lo de los objetivos la meta grande y las metas pequeñitas que es la con la que se va a alcanzar esa meta grande tercera actividad elaborar un documento máximo de cinco páginas que contenga el tema que debe ser acorde con el campo disciplinar de formación la administración el tema debe ser argumentado por parte del estudiante identificando de dónde surge y cuál es la pretensión al desarrollarlo a partir de este tema formular una pregunta de investigación que sea coherente con el tema y formular un objetivo general y un objetivo específico si ve que hay uy pero es que eso es como muy sí porque es que si nosotros solo le damos frases el muchacho la señora el niño nuestro estudiante no va a saber qué hace por eso decía es el paso a paso para que él construya ese conocimiento paso a paso y por eso las páginas y demás cuarta actividad el documento debe estar acorde a la norma SAPA si el muchacho o la niña no sabe norma SAPA en su tiempo de actividad independiente autónoma oiga usted que es mi amigo sabe las normas SAPA enséñemeles ese es el trabajo autónomo ¿sí? es que eso yo lo vi como en la recolección de la información pero es que ay yo como que no no hice muy bien ese trabajo entonces no me acuerdo o como todos los de ingeniería cuando llegan primero y segundo semestre que es en eso y a mí ya eso se me olvidó toda la matemática el álgebra lineal y tienen que buscar otros porque eso es un conocimiento que ella debía tener previo entonces ahí es donde echamos mano de esas horas del aprendizaje y del trabajo independiente autónoma Jorjito enviar el trabajo de plataforma en formato PDF aquí pare, pare ojo la como se trata de diseñar una propuesta de investigación los estudiantes tendrán dos horas de tutoría el día sábado de 8 a 10 a M con el objetivo de responder inquietudes y profundizar sobre aspectos conceptuales del texto del profesor Niño Rojas Víctor Miguel ¿si ve? ay es que yo no sabía todos cuando somos estudiantes somos estudiantes entonces ahí le aclaramos que esas horas el que es virtual tiene su momento sincrónico que aquí se lo escribimos nos vamos a ver de tal tal hora utilizando Hangouts ahí puedo yo subir presentaciones audios todo y es buen buen que buena herramienta tecnológica y no Hangouts por acá debe estar los que tenemos Gmail es la herramienta entonces la asesoría se realizará a través de Hangouts Hangouts y Skype preferiblemente la primera estudiantes estar conectados en el correo de la UAN a las 8 am en punto para iniciar sesión de asesoría ¿por qué él lo cita a las 8 en punto? porque este es un ¿si ven? sea virtual o sea distancia tenemos nuestra tutoría y está especificado en el horario y los muchachos la deben porque es que como yo les digo a los estudiantes de autonomía de las carreras que les doy la distancia no es sinónimo de ausencia total se me perdió ese estudiante en el espacio sideral muy importante dentro de toda esa fundamentación que hicimos la motivación ya que tenemos ahorita el primer corte uno empieza a llamar y a escribir aquellos que están como flojitos porque ya pasó el primer corte y ya con el primer corte uno ya ha aprendido a conocerlos este necesita más estímulo para llamarlo para escribirle fulanito que así sea por los trabajos nosotros aprendemos a conocer ¿por qué la evaluación la evaluación de la actividad de la siguiente manera muchos colocan un cuadrito no importa de lo como se hayan colocado de acuerdo en sus programas se hace porque acuérdese que eso lo debimos saber cuando nos dieron la resolución del registro para que funcionara nuestro programa ¿sí? que si hay arreglo esto como que le faltó entonces lo perfilamos dice elección elección pertenencia y argumentación del tema en coherencia con la administración de empresas claridad en la formulación de la pregunta de investigación claridad y coherencia con los objetivos en relación con el tema y la pregunta de investigación elección y argumentación del método aplicación normas APA además se tendrá en cuenta los objetivos conceptuales procedimentales y actitudinales que están establecidos en el contenido programático para esta unidad y la participación en la actividad tutorial que nos faltaría aquí que una que salsa o que picante nos falta la ponderación este me me vale para mí que es sobre cinco entonces el cero cinco y este dos profe yo le mandé el trabajo yo se lo subí a Moodle y yo fui a la clase o fui por Hangout nos vimos y yo creo que tengo cinco entonces le decimos ah bueno listo aquí en la aplicación de normas APA ¿qué falló? tal y tal y tal y tal entonces con ellos por respeto debe haber la mayor claridad del mundo bueno por pichón bibliografía y cibergrafía aquí tiene toda la bibliografía y cibergrafía que tenemos en el contenido programático solamente las que están para esta unidad para este tema y para estos subtemas si vemos está el documento el libro el texto guía y si vemos este debería estar pero este es el texto guía no llegan los pares profesor tutor porque niño no es que dentro de las políticas de la universidad Antonio Nariño en la primera bibliografía es el texto guía que usted puede entrar a biblioteca pase todo el recorrido y lo encontramos venga le muestro y uno le muestra al paro y el estudiante impajaritablemente en el primer día se acuerda que la primera la tutoría es diferente a todas le damos eso este lo encuentra en tal y tal lado listo por eso cuando hacen la eso es como una feria la feria de las editoriales debemos bajar volver mirar llenar el formático que nos hacen llenar solicitarle por favor a los señores de las editoriales que nos visiten en el en el programa que nos traigan los catálicos muestras si no hay muestras todo el proceso para que nosotros podamos elegir porque el niño no va a ver todo pero si reúne casi que el 95% de lo que necesitamos para nuestra asignatura entonces vemos que acá está que le faltó aquí que picante le faltó aquí que salsa le faltó las que las páginas las guías listo aquí faltaron las páginas bueno con esta retroalimentación algunos de ustedes ya han recibido o van a recibir la siguiente en la plataforma donde dice calificación la siguiente esa está en la memoria la de la memoria que me pongo si es la tierra que me pongo y y la si con Listo. Miren por favor la retroalimentación que estamos recibiendo y que algunos no la han recibido, pero la van a recibir. En este caso, me permito acercarme porque yo soy muy cieguita. Tiene muy similar la rúbrica a contenido programado. Sus 10 componentes es sobre eso, no sobre otra cosa. Y así de claro debemos ser con nuestros muchachos. Estructura. Entonces, el criterio. La estructura de la guía de aprendizaje corresponde al modelo WAN. Además, la redacción y ortografía son adecuadas. ¿Cuál es ese puntaje esperado? 5. Aquí 5 corresponde al modelo WAN. No hay ningún problema, pasé, súper chévere. Datos de identificación. Presentación de manera adecuada a la información. Cada uno de los datos de identificación están completos. Se realiza la evidencia de los créditos académicos con las actividades que desarrollan los estudiantes. Perfecto. Presentación. Presentación. Contiene el esbozo general de la unidad ubicado hondo al estudiante en el propósito y aprendizaje de la que propone la guía. ¿Qué pasó aquí? Especifica el concepto del apósito de la asignatura. Se puede ampliar su proyección como profesional. Si ve que en la que nosotros leímos decía, porque es que hay veces es un solo renglón y como que uno siente que como que quedó nadando, como que le faltó, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al criterio, lo completamos. Siguiente. Objetivo específico. Es claro, concreto, medible, observable, es coherente con el general. Además, contiene lo que se pretende alcanzar del conocimiento, el saber qué habilidades y destrezas, el saber hacer cómo y las actitudes del ser el para qué. Oye, eso lo tenemos en el documento de la guía unificada WAN. Y aquí, se evidencia los propósitos. ¡Ay, jojito! Bueno, entonces, si ve cómo hacemos la rúbrica para que cada uno de ustedes vuelva a enviar en la segunda entrega. ¿Sí? En estos días, seguimos mandando retroalimentaciones. Bueno, si hay alguna pregunta... Escuchemos. Escuchemos. En la plataforma está el teléfono y nuestros correos en el programa. Ah, en el foro de sugerencias, inquietudes y sugerencias. Me acabo de regañar. Porque yo soy teléfono de todo, parece una intensa. Gracias. 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 los resultados.